Aquí tenemos esta apuesta de pastel Fire Head Clown por pastel clown Miren lo hermosa que salió esta fase Primera vez creada acá en Chile Super Pastel Fire Posible Head Clown Se ve super gordita ahí porque absorbió la yema, le costó absorberla un poco más Después la va a empezar a digerir con los días y se va a ver mejor Y ahí vamos a hacer un video más decente que no se aprecia Super Pastel Fire Super Flea es el nombre que se le dice a esta fase Esa cabeza se ve cuadrita Como viene detrás del cuello de un color náquer y de repente la cabeza se interrumpa ¡Gracias! ¡Gracias! Esp weary Esp repito EspPR